El que no aprende de sus errores está destinado al fracaso. Si sabemos todos los desmanes de barajustes y desastre que hizo Ricardo Martinelli, el pretender que él sea un candidato presidencial y peor aún, que sea el presidente de la República, ya sabemos cuál va a ser el destino de nuestro país. ¿Cuál va a ser el destino? Destrucción total. Él se va a vengar de cada uno de los que le ha hecho algo. Eso por un lugar. Y si él, dicho palabras textuales de Ricardo Martinelli, yo estaba de embajador acompañando al presidente Chen Chuyvian en una visita al canal, y él detrás mío, al lado yo del traductor oficial del presidente Chen Chuyvian, me dice al oído que lo oyó el traductor, Ey, embajador, sáquele todo lo que pueda a estos chinos macacos que creen que la diplomacia es gratuita. O sea, ese es un presidente, esa es una persona que piensa como estadista. Tú puedes estar seguro que ese comentario le llegó al presidente Chen Chuyvian. No hubo forma de tenerlo. Yo no puedo pensar en que eso sea una posibilidad. Creo que esa gran alianza se debe dar y todos deben de poner sus aspiraciones por el bien del país. Una vez compongamos, arreglemos, podemos llamar a una constituyente, esa gran alianza tendrá la capacidad de poner dentro de esa constituyente la mayoría y con eso lograr que se hagan los cambios que se necesitan. Después de eso, y aprobada la nueva constitución, llamen a una nueva elección y entonces todos estos que tienen el ego por los aires, que corran. Ahí van a tener las oportunidades, pero hoy, en las condiciones que tienen, corran independientes y lo único que van a hacer es contribuir con el desastre nacional. Tenemos que deponer intereses, tenemos que buscar una gran alianza por el bien de todo el país y para poder corregir los demandes. ¿Hablaste de la Asamblea? Sí. ¿Tú crees que la Asamblea sería capaz de cambiar la constitución para los mejores intereses del Estado? Te lo contesto ya. No, definitivamente no. Jamás pasará. Jamás. Bueno, en...